¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Alvin Here Aquí presente en lo que es el Boulevard Bahía de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, México Estamos en lo que es la entrada del muelle fiscal de la Bahía de Chetumal y pues vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que es los trabajos de remodelación del mismo boulevard en este caso tenemos la parte de la avenida de ida cerrada mientras están parados los trabajos de remodelación en este día bueno, pues vamos a mirar como va el trabajo en este caso pues hay iconos para evitar el paso de los carros y pues vamos a removerla la cámara del trepié aquí está vamos a acomodarla un poco en vez que se balancee y sin más que decir aquí podemos ver las palmas algunas que sembraron nuevamente y si hubo una pequeña tala por no decir una masiva tala de los árboles ya vamos a comenzar a caminar la parte de la sierra está incompleta del otro lado vamos a cruzar aquí se caminan lo que es el polvo igual ya hay pues familias acá disfrutando el viento fresco que hay del boulevard y pues más adelante está lo que es la explanada estamos pasando a la altura del palacio de gobierno del estado el edificio este bueno tenemos una pequeña señalización dice que hay información turística debe referirse al puesto que hay en el parque de la fuente del pescador y aquí más al fondo a la izquierda se veía el kiosco vamos a regresar para ver que tan colorida está el agua de la bahía tiene unos tonos cafés verdes bueno seguimos avanzando pasamos aquí un cocotero y estas son plantas de de mangle hay tanto rojo como blanco aquí en la bahía tenemos aquí botes de basura con desechos vamos nuevamente a ver pues aquí hay la hojarasca que va a caer bueno amigos estamos aquí desde lo que es la calle cerrada aquí vemos el turibus con música vamos a ver un ratito nos damos la vuelta y pues esta es la parte de la calle que que esta relativamente cerrada al tráfico ya del otro lado pues si hay algunos vehículos pues vamos caminamos 20 minutos pues bueno aquí se puede ver vamos a subir quizá no hay estamos el sol está bastante fuerte vemos aquí esta la la explanada de la bandera micrófono tengo mi solapa por eso suena va a sonar un poquito raro pero bueno igual estos son los nuevos digamos que son nuevas luces están bastante iluminación estas son las luces anteriores las reemplazaban por estos otros que bueno ya vemos que hay tráfico del otro lado tenemos acá un pequeño obstáculo pero bueno vamos llegamos 5 minutos caminando seguimos el obstáculo fácilmente y de este lado la aglomeración de vendedores de Marquesita un pequeño hueco por aquí está en proceso de construcción esta parte pero vamos a aprovechar para caminar en la parte sólida tiene este pequeño diseño de diagonales flechas diagonales les agregaron estos salientes con figuras pero conservaron los cañones obviamente blancos de tanto polvo aquí vamos a dar un vistazo a los vendedores de Marquesitas de Marquesita de Marquesita y demás pocos turistas lo que nos vemos en la parte Estoy peleándome con el tripié No estoy acostumbrado a este modelo Vamos avanzando rápido Aquí aprovechan los carros para meterse Y llenarse de polvo Como pueden ver, volaron bastantes árboles En esta parte del boulevard Que es parte de su plan maestro de remodelación Pero mientras Vemos que algunos Ciudadanos colocaron pequeños letreros en los árboles Y llegamos a una parte donde ya se terminó la construcción Vemos que pusieron Los cabillas Más adelante está Pues vamos a ver por donde cruzamos De forma más segura pues ni vamos a pisar esta parte Vamos a cruzar Con cuidado porque hay tráfico Nuevamente Vamos en esta área Y estamos casi llegando A lo que es el parque de la fuente del pescador Vamos a ver Igual toda esta parte de la acera Puede ser que Todavía la están poniendo La verdad hace bastante sol Unos días antes Tuve el clima Más tranquilo Pero hasta ahorita Ya me decidí salir Caminar A cortes cabrón Llegamos al parque del pescador Donde inicia México Que se desechan Y ya se quedan Puesto Esta parte la tienen cerrada Quien sabe por aca Nada es que la vayan a botar Quien sabe Quien sabe por aca Pero esta La parte Que ha previo el paso Tenemos aca el estado del pescador Que da nombre a este parque El reloj que creo que Nunca funciono Vamos a continuar caminando Aquí por el boulevard Aquí por el boulevard Ahí llegamos a los Casi diez minutos Bueno esta parte del escudo de Quintana Roo Le volaron la parte de abajo Dejaron a la mitad Y de hecho acá se puede ver La parte del letreo de clausurado De los árboles que talaron Aproximamente Unos setenta, ochenta árboles En una sola noche O día no se exactamente Los cortaron Y luego el gobierno se lavó las manos Diciendo que no No lo habían utilizado de esa forma Pero pues bueno Tendejada de esos güeyes Dijeron vulgarmente Y pues bueno La gente afortunadamente se quejó Y se quejó Pero se manifestó Y pues el gobierno Tuvo que pararle Estuvo la tal Indiscriminada Porque muchos argumentaban Que eran de Que eran especies invasoras Pero pues Básicamente las Las especies de Plantas De esta zona En realidad es la minoría Pero porque no No se realiza siembra O es demasiado limitada No hay un Lo que es el mangle Todo eso Está terriblemente limitado Entonces Entonces En esta parte Hay unos pequeños ejemplares De mango Pero si el gobierno Dijera que es por Cuidar Este tipo de vegetación Pues Hubiera Recubierto Esta Zona vacía Con este tipo de plantas Pero no Entonces Posiblemente Lo mismo del levantamiento Esto es como Donde todavía no han llegado Las actividades Entonces Posiblemente Otro tanto de árboles muera No muy Más que nada Por esta parte Del corte De los Laterales De sus raíces Aunque igual Aguanten bastante Los árboles Solo el tiempo Lo dirá Estamos llegando aquí A la parte del congreso Ya está Pero pues Vamos a enfocarnos En la caminata Vamos a llegar hasta Bueno Aquí sobrevienen las palmitas Y esta pues ampliación Que digamos No me mates Si se recuerda el árbol Se intenta abarcar La gran mayoría Aún tengo mucho oxígeno para dar Vemos un mensaje Esto es lo que se llama Lo que se llama Esos son las piedras Levantadas Hasta adelante Yo sobreviví a huracanes Ahora tengo que sobrevivir a los humanos Soy vida Dice la palmita Con árbol Flores Pero sin hojas Y aquí vemos como Esta es la banqueta anterior Ya levantada No fracturada más que levantada Estaba así como que Los trabajos Ahí tenemos el cañoncito Y pues el material Que poco a poco se va Revolviendo Hoy estamos domingo Así que no están laburando Generalmente en la mañana tarde Y esta parte igual la están remodelando Punta estrella parece Soy vida Afortunadamente no hay tráfico en esta parte Por lo menos no se aventuran a entrar los carros Y pues vamos Caminando en la vereda de la calle Bueno, en el interior de la calle Vamos a por el parque Igual aquí Podemos ver la técnica de De rompimiento De picado De la banqueta Imagino que igual El muro lo van a A ir Quitando Y tenemos Pasando la parte Detrás del congreso Llegamos casi 15 minutos De caminar Y pues esta es la parte Más representativa Del daño Más notorio Sin contar Toda la parte despejada Del bulevar Que son los pinos Unos pinos Bastante grandes Que volaron En ese mismo día De hecho dejaron el tronco Los troncos que iban a cortar Los marcaban con una X Naranja Un pino de docenas de años Dejaron el tronco Los fulanos Que vinieron a talarlo Igual Unos árboles De uva de mar Ahí quedaron Para el olvido Y aquí está El tronco Vaso Vamos a hacer camas un poco Ustedes rompen las olas Me van a tomar el agua No quiero mojar la cámara Pero bueno Ya llevamos Antes estaba el pino Acá Podía ver Y pues Decidieron cortarlo Y pues no No admitió su culpa De lo que Parte Y Vamos a remodelar Bueno, se apuntó el trabajo. ¿Se apuntó la parte de adelante? Sí. Ahí está en la parte. Ahí ya levantaron. De hecho, en la parte igual que en la primera forma. No hay diferencias. Se están intercalando unas diferentes. Pues llegamos a la parte donde igual ya levantaron. Basicamente ya está descaminando en polvo grava. Y podemos ver aquí una parte que ya cimentaron. Bueno, aquí ya pusieron los bordes de cemento. Y en la otra donde han colocado las tablas. Enclavos para darle la forma. Pues bueno, creo que hasta aquí vamos a llegar. Esta es la parte del borde nuevo. Se ve bastante bonito. Bueno, por lo menos. Y pues ahí continúa la barba allá. Bueno, pues vamos a dar la vuelta. Ya para regresar. Concluir esta caminata. Se fuimos bastante rápido. Y así es. Vamos a ver qué onda pasa. Bueno, de hecho aquí tenemos una parte con el borde saltado. Unos clavos que dejaron. Tienen que tener cuidado más que nada con el material de su obra. Tienen que tener equidad para los cabos. Tienen que tener cuidado. Y ya está, un poco de tiempo. Vamos a terminar esta caminata. Entonces, si no, vamos a tener que tener cuidado. Bueno, sí, vamos a terminar unos pasos. Vamos a terminar. Y ya estáis. No, ya estáis. No, ya estáis. Vamos a terminar. y 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